¿Por qué podríamos establecer este grupo, un grupo numeroso, actúa de una forma tan macabra, Carlos? Porque lo que aquí se vive es muy macabro. Sí, esto no tiene precedentes en la historia policial chilena, por lo menos yo he visto este tipo de situaciones, lo he visto estos casos, pero no en Chile, sino que en México, especialmente en zonas de Sinaloa o en Juárez. Es normal para mi trabajo verlo en esa zona, verlo acá en Chile es totalmente inusual. Yo creo que aquí el investigador, que en este caso es el Ministerio Público, va a tener que ver el por qué ocurren estas cosas. Porque ya se sabe que la cantidad de droga es muy poca. Estamos hablando de un poco más de 100 gramos de marihuana. Entonces ni siquiera alcanzó a tipificar o que fueran tipificados como narcotráfico, sino que es microtráfico. Aquí al parecer lo importante son las almas famosas. Vamos a entrar en detalle a propósito de esas almas, por qué estaban donde estaban, y qué podrían, hacia dónde podrían llevar esas almas. Pero quiero conocer también, de voz de Gilberto Paso, su perspectiva de este hecho que, como decíamos previamente, es tan macabro. Y no sé si tú coincides en lo inusitado. Coincido en lo inusitado del caso, pero me parece que lo que hay acá, como se le llaman en otras partes, es etnonarcoterrorismo. Porque, si bien es cierto, la cantidad de droga que se encontró en esta ocasión es poca, pero sí hay antecedentes previos de que se han encontrado en esa zona mayores cantidades de droga, como ocurrió el 7 de enero, que se encontraron más de 1.200 plantas de marihuana en la zona. Y con los lamentables hechos ocurridos ese día, que terminaron con la vía de la PDI. Entonces, lo que aquí se protege, ¿qué es lo que causa toda esta situación? Me da la impresión que son las armas de fuego. ¿Por qué? Porque, a la luz de lo que pasa en la zona, queda la impresión y queda más o menos claro que estas armas son las que han participado en esta seguidilla de hechos de tipo terrorista que están afectando a la zona, que son tomas de terreno, atentados a la ruta, atentados a camiones, quema de predio, atentados contra la vida humana, atentados a secuestros, atentados en contra de personas. Entonces, estas armas, lo más probable es que han participado en algún hecho de sangre que a los sujetos les interesa, que esas armas o esas armas no lleguen a manos de la policía para hacer pericidad y poder hacer el lynch con esos casos que están siendo investigados en la actualidad. Almas que, entendemos, todavía no aparecen, ¿no? Digamos, de paso. Gilberto, el fiscal regional de la localidad, Rodrigo Garrido, ha comentado que este es un grupo que no tiene líderes claros, donde no hay una jerarquía. Sin embargo, según los antecedentes que se han conocido hasta ahora, Christopher Jara habría sido uno de los protagonistas dentro de los hechos macabros que hemos conocido previamente. A tu juicio, Gilberto, ¿fue improvisado el actuar de estos autores? ¿Se podría concluir que era la primera vez que participaban en un hecho, al menos, de este calibre? O sea, a la luz de los antecedentes y de lo que está pasando allá y lo que estamos presenciando acá, queda más o menos patente de que lo que está ocurriendo en esa zona es ausencia o que no está operando el Estado de Derecho. Y aparentemente estas personas estarían operando como una policía paralela, una policía popular que está haciendo justicia por mano propia y está saliendo a esclarecer delitos que le habrían afectado a ellos mismos y actuando como una policía irregular, tomándose la justicia por mano propia. Entonces, eso me parece que está fuera de toda lógica y no debe ocurrir en nuestro país. Y eso espero yo que la Fiscalía y el Ministerio Público lo persiga con la misma fuerza que ha perseguido otros delitos que ocurrieron en la zona, en los cuales han participado o se han visto involucrados agentes del Estado o, en este caso, policías. En este caso, más que justicia por sus propias manos, claramente una venganza. Aquí actúan de manera, a modo de venganza, sentencen de muerte a dos personas que ellos consideran que están involucrados en este robo de armas. Exacto. Y el tema acá, también importante, es la tortura que le generan a estas personas. Es una tortura cruel, lo vamos a ver un poco más adelante ya en detalle, pero es una situación que no ha sido vista dentro de los parámetros, por supuesto, de la historia policial y de delitos de común ocurrencia. Estamos hablando que, al parecer, estas dos personas secuestradas les habrían sustraído unos elementos, armas de fuego y droga, y eso les costó a uno la vida y al otro una tortura que casi le costó la vida también. Claro, digamos que hubo uno de ellos que escapa y, finalmente, por eso también se tiene antecedentes y el testimonio de lo ocurrido, porque probablemente, no sé si ahí Gilberto quería decir algo, probablemente también esa persona estaba condenada a muerte. Gilberto, te escucho. ¿Por qué a mí me hace sentido esto del etnonarcoterrorismo? Porque, en definitiva, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, esta gente actúa, como digo yo, como una policía paralela, una policía popular y se le hace justicia por mano propia, y lo que ellos, el mensaje que ellos intentan entregar es terror a los demás integrantes de la comunidad, porque ellos están atentando contra miembros de la propia comunidad o gente que vive en los alrededores. Entonces, en el fondo, lo que les están diciendo, saben que si ustedes competen este tipo de hechos que nos afecten a nosotros, nosotros actuamos de esta manera. Así que, ojo, cuidado, porque nosotros tenemos la capacidad de actuar de manera de esta forma, digamos, y bajo impunidad. Ese es un poco. Entonces, eso, en el fondo, lo que causa es terror hacia las personas que viven en ese entorno. O sea, no es solamente castigar a estos dos mecánicos, sino también amedrentar al resto de la comunidad respecto a lo que le podría pasar si están en contra de ellos, de este grupo organizado. Obviamente. Me parece claro el mensaje. Otra cosa que llama la atención, porque la audiencia de formalización de cargos, que, dicho sea de paso, duró siete horas, colaboraron algunos imputados por secuestro, torturas y homicidios y entregaron sus testimonios. ¿Por qué algunos de estas personas se entregaron a la justicia voluntariamente? ¿Puede existir algún beneficio en caso de eso? O sea, pensaron, ¿sabes qué? Y a lo mejor esto se correlaciona con lo que habíamos dicho antes, que era la declaración del fiscal que decía que ellos probablemente nunca habían participado de un hecho de este calibre, que a lo mejor eso los lleva a entregarse, a decir, ¿sabes qué? Esto se nos fue de las manos, necesitamos contar algo para bajar nuestra responsabilidad. Claro. Existe la atenuante en este caso, porque aquí podrían haber dos atenuantes. Hoy en Hola Chile conversamos con el vocero de la fiscalía y nos comentaba que ninguno tiene antecedentes penales. Entonces, ya tienen la conducta interna, irreprochable la conducta interna. Y a eso le sumamos, y eso ya es un atenuante. Y si a eso le sumamos, la colaboración en el proceso es una segunda atenuante. Entonces, evidentemente, en este caso, podrían ellos beneficiarse de esta colaboración sustancial al proceso y tomar ventaja de esa situación. Seguramente estaban asesorados por algún abogado y por eso están participando. A lo mejor no son parte del clan familiar o son más lejanos. Y eso, yo creo que se les puede haber escapado a las manos, pero yo no quiero descartar en ningún caso que a lo mejor esta es la primera vez que ocurre. Porque las situaciones de tortura que generan es algo que seguramente lo habían hecho con anterioridad, pero a lo mejor nosotros no lo sabíamos o la gente afectada no lo denunció por temor. Entendiendo que no eres abogado, pero yo hasta donde entiendo, hasta donde sé, secuestro, un resultado de muerte, uno de los delitos de mayor pena, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico. Sí. Aquí hay, se suman los peores delitos. Está el secuestro, que no prescribe. Está el homicidio y también está la violación. Entonces son tres delitos que podrían llevar a una gana perpetua. ¿Perdón, Gilberto? No, son tres delitos gravísimos, porque en el fondo es secuestro con homicidio, secuestro con violación. Entonces son delitos muy graves que tienen penas muy altas. Lo otro que yo quería comentar es lo siguiente, que me da la impresión que, estando de acuerdo con lo que dice Carlos, también me parece que el hecho de tal vez entregarse, entre comillas, a la justicia, también tiene tal vez una, una, algo de estrategia con el objeto, porque yo me imagino que como, como de acuerdo a la experiencia, a todo lo que viene ocurriendo en la zona desde hace bastante tiempo a la fecha, esta gente aparentemente son los autores de una ceguilla de hechos, por consiguiente y aparentemente tienen más armas. Entonces lo que hay acá es que lo que hacen ellos es tratar de mover probablemente todos estos elementos con los cuales ellos cometen estos delitos. Entonces probablemente ellos lo que hicieron fue ganar tiempo y para mover seguramente armas, cambiarlos de lugar y evitar el allanamiento o el ingreso de las fuerzas policiales a estos territorios.